Que no puedo olvidarte La señora directora dice que ya pueden pasar. Gracias. Adelante. Un momento, por favor. Soy Francisca Campos, encantada de conocerlo, profesor Jaramillo. Al gusto es mío. ¿Y usted debe ser Valentina? Exactamente. Ella es... Su hermana. Su hermana. ¿Mi hermana? Son hermanos, ¿no? Claro, claro. Sí, desde que nací. Claro, los hermanos son para siempre. ¿Nos permitas, Magdalena? Siéntense, por favor. Es un honor tenerlo en el colegio, profesor Jaramillo. Mire, a pesar de su juventud, tiene un currículum impresionante. Vio clases en Harvard, en Madrid, en Londres. Hasta en Japón. ¿Japón? Claro, Japón. Hermoso. Pues bien, la materia es historia del arte. Iba a impartirla en quinto y sexto de preparatoria. ¿Qué? Fantástico. Qué bueno. Yo nací para la docencia. Digo, eso de ser maestro se me da... Y en cuanto a su solicitud, creo que hay algo que podemos hacer. Perdón, perdón. ¿Qué solicitó? La que me llegó con sus papeles. Claro, claro. La solicitó. Discúlpeme. La vamos a contratar como prefecta. ¿Prefecta? ¿Sí? Estará usted a cargo de mantener la disciplina de los muchachos de sexto. ¿Qué le parece? Prefiero limpiar baños con la lengua. ¿Qué dijo, señorita? Si usted insiste, también tenemos vacantes en intendencia. No, no. En realidad, usted se va a tener que acostumbrar un poco al sentido del humor de mi hermana. Ella va a aceptar sin ningún problema el puesto de prefecta. ¿O no, hermanita? Sí, claro. Por supuesto. Perfecto. Ahora los voy a llevar donde van a vivir. Tenemos unas casitas preciosas. Muy cómodas. Pero vamos a vivir adentro del colegio. Claro, desde que el colegio fue fundado. Esa ha sido la costumbre. Nosotros lo vemos como una prestación. Maravilloso. Maravilloso. Sí, nunca vamos a tener ningún contotiempo para llegar a clases. Excelente. Bueno, esta es su casa. Espero que sea de su agrado. Sí, me encanta. La cocina es grande, los cuartos son cómodos. Espero que a Sebastián le toque una igual. No entiendo. Sí, que yo me quedo con esta feliz y a mi hermanito le pueden asignar cualquier otro lugar. Es que no hay otro. Los dos van a compartir esta casa. Pero Sebastián y yo no podemos vivir juntos. ¿Por qué no? Siendo hermanos no le veo el problema. No, no, no. En realidad lo que mi hermana quiere decir es que estamos muy contentos de que nos hayan proporcionado esta casa. Inclusive ella es una excelente cocinera. Y si algún día usted pasa por acá... Mira, ni lo sueñes. Me da la impresión de que usted es bastante caprichosa. Me refería a que si te voy a cocinar todos los días, hermanito, te podrías indigestar. Ay, mira qué comedida eres. Me agrada que se preocupe por su hermano. Aquí están las llaves para que terminen de instalarse. Muchísimas gracias. A profesor Jaramillo. En la tarde lo voy a presentar con el grupo de Sextoa. Ah, ahí voy a estar. Con permiso. ¿La acompaño? Aquí, más ahí. Olvidaba decirle. Historia del arte es una materia nueva en el colegio. ¿De verdad? A los alumnos no les cayó nada engracia que aumente su carga de estudios. Así que le recomiendo disciplina. Bueno, no se preocupe con mi nuevo sistema pedagógico. Créame que va a ser su materia favorita en unos cuantos días. Alabo su entusiasmo, profesor. Ojalá que no se decepcione. Y recuerda, nunca hay que bajar el nivel académico. Jamás tolerar que haya un solo punto del programa de estudios que no haya sido aprendido a la perfección. Hasta la última coma del último libro. ¿Entendido? Totalmente. Eso espero. Y jamás tolerar que haya un solo punto del programa de estudios que no haya sido aprendido a la perfección. Hasta la última coma del último libro. Bueno, ¿de qué escuela es el alumno que trajo a Augusto? ¿De una pública? Pues estamos a mano. Ya contraté a la prefecta. ¿A la tal Valentina? Ay, tu ex se va a poner furioso. Te confeso una cosa. A estas alturas me sigue poniendo nerviosa que Augusto se enoje. No sé, sus gritos me ponen mal. Bueno, pero tú lo provocas todo el tiempo. No puedo evitarlo. Todo lo que me hace es injusto. Es parada. Francisca, necesito hablar contigo. Siéntate, por favor. ¿Qué se te hace? ¿Verdad, Francisca, que las funciones directivas de esta escuela están divididas entre tú y yo? No por mi voluntad. No, de acuerdo. Fue la voluntad de mi respetable suegro que en paz descanse. De cualquier manera, tú tienes a tu cargo lo académico y yo lo administrativo y la disciplina. Así es, ¿verdad? ¿A qué viene todo esto, Augusto? Pues necesito que aclaremos lo que está pasando. ¿Qué cosa? ¿Que trajiste un alumno nuevo a medio semestre? No, bueno, el semestre acaba de empezar hace un par de semanas. Eso no implica mayor problema. Además, es un alumno que le va a redituar grandes beneficios al San Bartolomé. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Ya lo verás. En cambio, querida, la prefetita esa que contrataste no tiene ninguna razón de ser. Claro que sí. La necesitaba para que su hermano aceptara dar clases aquí. Sebastián Jaramillo es un profesor destacadísimo. No, la quiero en mi área de trabajo. No, si no te estoy amenazando. Simplemente te aviso que tu profesor va a tener que buscar otro empleo a su hermanita. Esa tal Valentina Jaramillo está despedida. Nada que puedas hacer va a impedir que yo la corra. ¿Lo oíste? ¡Se va! Augusto, ¿qué haces en momentos para despedir a Valentina Jaramillo? Ni siquiera ha comenzado a trabajar. Permíteme recordarte que estoy aquí para protegerte. Para vigilar que tomes las decisiones adecuadas. No me vengas con eso. Francisca, queridísima Francisca. En eso pensó tu padre antes de morir. Él sabía que necesitabas un hombre a tu lado para que te protegiera de ti misma. Mi padre se equivocó. Bueno, pues como quieras. Pero acuérdate que a mí me le doy el 51% de las acciones del colegio y a ti solo el 49%. Eso no te da derecho a nada. Me da derecho a lo que sea. Incluso a decirte que estás vejísima. ¿Qué quieres, Augusto? ¿Por qué tan amable, eh? Ves, eres muy desconfiada. Por eso fracasó nuestro matrimonio. Eres un cínico. Un reporte, si yo no hice nada. Atacó a su compañero a los 42 minutos de haber entrado al colegio. Todo un recorte. ¿Qué? ¿A mí también me va a poner un reporte? Bueno, por pillo, ¿se volvió loco o qué? ¡Señorita! ¡Esa es una falta de respeto a la autoridad! ¡Ay, perdón! ¡Portillo! Deme ese reporte, señorita. ¿Por qué? Le voy a anotar la falta que acaba de cometer paz. ¿Qué pasa aquí? Señora directora, el nuevo alumno de la beca, que no termina de llegar y ya está causando problemas. ¿Tú eres Ulises Morán? Sí, señora. Pero él no hizo nada, mamá. Le están levantando falsos. Lo están acusando injustamente. No me levantes la voz. Pero es que... Acompáñame a mi despacho. Soy la directora y me vas a respetar. También eres mi madre, ¿no? Vas a permitir que por pillo castigue a un inocente solamente porque se le da su gana. ¡Señor Portillo! ¡Ay, perdón! Y ya no me grites. ¡Es la única manera en la que me escuchas! ¡Te calmas! Porque a mí no me hagas en este tomo. Y olvidé de salir a bailar el sábado. ¿Por qué no me castigas como directora en lugar de como mamá? Ponme 20 reportes para que me corran de una vez a este maldito colegio. ¿Esta discusión se termina? Regresa a tu salón. Claro. Como se diga, señora directora. Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi hija? Lo que pasa es que Augusto me hace sentir impotente. Eso es. Me siento impotente con él. No inventes, Francisca. Ese tipo te hace los mandados. Tú eres una mujer muy fuerte. No. Me tiene atrapada. Si se enoja, me pone nerviosa. Me da miedo. Si está contento, siento que me quiere manipular por algo. No tengo salida. Qué pena me da. Mira, cuando me divorcé, ingenuamente pensé que Augusto me iba a dejar en paz. Que lo podía yo hacer a un lado, pero no. Pues claro que no. Trabajan juntos aquí en la escuela todo el día. No, no es por eso. No es por eso. Es lo de menos. Ah. ¿Te refieres a Sol? Sí. Mi hija adora a su padre. Está convencida de que es el mejor de los hombres. Y tú no piensas decirle lo contrario, supongo. Claro que no. Sol necesita crecer con la imagen de un buen padre, de un hombre sólido que la cuida, que la protege. Muy bien. Entonces Sol va a crecer muy feliz a costa de que tú cada vez estés más infeliz. ¿Cómo quieres, Francisca? Sol adora a Augusto. Yo soy el ogro de la familia. Aguante por lo que te digo. La imagen de un padre es fundamental. Y por eso no voy a desilusionar a mi hijo. Espero que sepas lo que haces. Ya Augusto. Y cómo se sentirá. Como ya saben, a partir de hoy la materia de Historia del Arte forma parte del programa de estudios del colegio. El profesor Sebastián Jaramillo ya está aquí. Y a la próxima hora se va a presentar con ustedes para impartir la clase. Pero es que la próxima hora es la hora de repaso. Este es un asunto de excelencia académica. Pero señorita directora, lo que pasa es que en la siguiente hora tenemos nuestra hora de repaso y era el único tiempo que teníamos para estudiar. Además ya se acercan los exámenes. Estudian en sus casas. Las horas que pasan en la escuela son para aprovecharlas al máximo. Les tengo que dar nuevos contenidos. No quiero escuchar una sola protesta más. Con permiso. Jóvenes, les presento al profesor Jaramillo. Es un honor para nosotros tenerlo en esta casa. Gracias. Es un gran especialista en Historia del Arte. Espero que aprovechen al máximo sus clases, ¿eh? Todos suyos, profesor. Por favor. Buenos días. Hasta luego, señor. ¿Por qué? Matalena, voy a la Junta de las Olimpiadas Interscolares. Te encargo, por favor. Muy bien. Cualquier cosa yo te marco al celular. Claro que no se tiene un acuerdo sobre las fechas para el partido final de básquetbol entre los colegios San Bartolomé y Summer Hill, vamos a votar. La propuesta de la señora Francisca Campos es que el partido se juegue dentro de 20 días a partir de hoy, mientras que el señor Porfirio Serrano pide que se respete la fecha original dentro de una semana. Les pido que los que estén a favor de la propuesta de San Bartolomé, levanten la mano. Gracias. Ahora los votos a favor de la propuesta de Summer Hill. Bien. Queda aprobada la propuesta de Summer Hill. El partido final de básquetbol se jugará el sábado de la semana entrante. Era lo más sensato, Francisca. No sé si lo era o no, pero nosotros estaremos preparados. Qué pena, Francisca, que en las Olimpiadas Interescolares el Summer Hill le gane a tu escuelita por tercer año consecutivo. Eso lo veremos. En ciencias siempre les hemos ganado. Y aparte, tu equipo de básquetbol, perdón que te lo diga, pero pena ajena da. No sé cómo llegaron a la final. Pero bueno, no te preocupes. En una semana la tortura habrá terminado. Eso está por verse. No le hagas caso, es un idiota. Sí, es un idiota, pero tiene toda la razón. No hay forma de ganarles en deportes. Y en artes tienen un corofán. Bueno. Bueno, he pedido que no me llames en horario de oficina. ¿Sí? Todo está como tú lo pediste. Todo está bajo control. No me subestimes. Ya no puedo hablar más. ¿Todo bien, Martín? Sí. Sí, todo bien. Es solo que Porfirio Serrano me saca de mis casillas. Bruno. 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 Bruno, despierta. Bruno, por favor. Bruno. Bruno. Conozco sus tretas. Castro, levántese arriba. No, no toques. Quiero que se levanten. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Permiso. ¿Qué pasó? A ver, denle la vuelta y cuidado con el brazo. Despacio, despacio, despacio. Toma. Despacio, despacio, despacio. Francisca, Bruno Castro se desmayó y no reacciona. No me digas que le volví a dar uno de esos ataques. No, fue culpa de Portillo. Lo hizo entrenar hasta que no pudo más. Está cerrada. Bueno, tenemos que abrir la puerta, Valentina. A ver, ¿dónde está la enfermera, por favor? Es que le di el día libre y seguro ya está en su casa. Bueno, pues entonces la voy a abrir a mi manera. Vamos. Cuidado. Espérate. Castro, ya despiértese, Castro, ya. A ver, ¿qué le pasa? ¿Está loca? Ok. A ver, chao. ¿Qué pasó? Permíteme. Permíteme, es mayor. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Respira. ¿Qué pasó? Respira. Tranquila. Respira profundamente. ¿Te sientes mejor? Sí. Ok. Y se negó a obedecer mis instrucciones, señora. Además, le alzó la voz a la señorita vicedecana. Esa señorita, Jaramillo, es demasiado joven y carece del más elemental sentido de la disciplina. Definitivamente no tiene madera de prefecta. Señor Portillo, mejor no hable de quién sirve y de quién no sirve. Porque el primero que no sirve es usted. ¿Cómo se le ocurrió hacer semejante barbaridad? ¿Y si Bruno Castro se le muere en el patio? Señora, las facultades que me confirió el señor Ponce de León autorizan a un servidor expresamente a decidir cómo se castigan las faltas disciplinarias. Déjese de tanta palabrería. Ya que tenía el poder para decidir los castigos, asumir la responsabilidad, usted le va a explicar a los padres de familia lo que pasó en ese patio. No, no. Pero, señora, explicar con todo respeto, pero ¿eso le corresponde a usted? Vaya preparando un discurso convincente, Portillo. Porque le aseguro que lo va a necesitar. Los papás de Federico y Patricio no vinieron. Prepara las cartas de costumbre. Que las traigan firmadas mañana sin falta. Los papás del alumno nuevo tampoco vinieron. Ay, buenas noches. ¿Y usted cómo entró aquí? Salga inmediatamente. Pero es que permítame. Salga, señora. Es que a mí me dijeron que te... Aquí no podemos tener gente extraña. ¡Muera! Por favor, salga. Me deja hablar. Soy la mamá de Ulises Morán. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Pues, ¿por qué no me dejó? Mira, está retrasando la reunión. Así es que, por favor, pasa de una buena vez. ¡Agata! Basta. Suelta a la señora. Señora, soy Francisca Campos, la directora del colegio. Mucho gusto. Mucho gusto. Señora directora. Sí. Ay, perdón la facha, pero es que si me cambiaba, pues ya no llegaba nunca. ¿Aquí? Aquí. Muy bien. Antes que nada, buenas noches. Seguramente ustedes se preguntan por qué los cité de urgencia. Por desgracia, tengo que informarles que nuestros hijos, todos los alumnos de sexto año, incluida mi propia hija, han cometido un grave acto de indisciplina. Algo sin precedentes en los 104 años de historia del colegio San Bartolomé. Francisca, ¿podrías explicarte con más detalle? Por supuesto. Los alumnos se negaron a prestar atención al profesor Jaramillo aquí presente, rehusándose a tomar su clase. Pero el verdadero detalle que me inquieta, lo verdaderamente indignante, es que le lanzaron una pelota a la cabeza cuando él estaba de espalda. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hora han quemado la escuela? ¿No se dan cuenta de lo crueles que están siendo con ellos? No, pero cuando se enteran de lo de Bruno, créeme que la cosa va a cambiar. Tranquil. Jóvenes, sus padres ya están al tanto de lo que pasó en la tarde. Y quiero que estén presentes para que escuchen lo que opinan sobre su conducta. Lo que quiero decirte es que una vez más estoy decepcionada de ti. Mira, mi amor, yo creo que podríamos... Para quienes no me conocen, yo soy Victorio Barragán, padre de Lucio. Y antes que nada, Lucio, te exijo que te disculpes con la señora directora y con el profesor Jaramillo. Señora directora, profesor, por favor discúlpenme. Perfectamente. Ya después tú y yo nos arreglamos en casa. Esto no puede ser. Rolando, ¿tú no eres así? ¿Qué pasó? Díselo a tu madre. Sí, Rolando, ¿qué pasó? ¿Te cayó pesada la comida o qué? ¿Qué les parece muy gracioso lo que está pasando? Por favor, no, no, yo creo que en la casa podemos pensar en el castigo que te mereces. Cónchate, siéntate, por favor. Y te aseguro que tu castigo no va a ser ninguna broma, ¿eh? Pero yo no tiré la pelota, mamá, y tampoco estoy encubriendo a quien lo hizo. No lo vi, te lo juro. Yo tampoco sé quién fue, mamá, y si supiera te lo diría. Pero hay un cobarde que no da la cara. Quisiéramos creerles. Y todos queremos pensar que lo que pasó aquí fue un error. Los papás están peor que los alumnos. De seguro son exalumnos. Mamá, por eso están aquí. Te lo prometo, yo no fui... Yo no disculpo a nadie, mamá, pero lo que pasa es que estamos muy desesperados. Ya no podemos con una materia más. ¿Verdad? ¡Venos, mamá! No solamente soy yo. ¡Silencio! ¡Silencio! No mezclemos las cosas. Aquí no estamos hablando del programa de estudios. Estamos hablando de un acto de indisciplina indigno de alumnos del Colegio San Bartolomé. La señora directora tiene toda la razón. La falta de respeto, la prepotencia, el intento de pasar por alto las normas establecidas es vergonzoso. Dígaselo usted mismo, señor jefe de disciplina. ¿Por qué no les dice que nos obligó a correr durante mucho tiempo hasta que se nos acabó el aliento? ¿Por qué? Nos olía todo el cuerpo. Le pedimos por favor que parara el castigo, pero no lo hizo. Hasta que, claro, nuestro compañero Bruno Castro cayó desmayado y se lo tuvieron que llevar a la enfermería. Yo tenía un acuerdo con ellos, Zagata. Y no lo respetaron. ¿Es verdad lo que dice su hija, señora Campos? ¿Hicieron que un alumno se desmayara? Lamentablemente, es verdad. Y les pedimos disculpas por esta excesiva reprimenda. Pero ya estamos tomando cartas en el asunto. Disculpe, señora directora, pero las cosas no sucedieron así. El señor Portillo sí nos puso a entrenar, pero no fue para tanto. Si Bruno se desmayó, fue bueno porque... ¿Por qué? Nunca se deportes. Si no, nunca se habría desmayado, ¿verdad? Bueno, no, no, lo que pasa es que a Brunito ya le habían dado estos ataques. ¿Va, Brunito? No es cierto, señor. Cuéntanos que los muchachos dicen, es verdad. Lamentablemente, mi sobrino sufre de serios problemas de salud física. Pero sobre todo, mental. Y eso del desmayo no es culpa de nadie. Ya, Solano. No queremos más problemas. Sol, ya lo habíamos matado, Solano. Qué mal plan, Solano. Sol, no hagas esto más grande. Sol, es por el grupo, nos conviene. Sí, Solano, se prende otro. Siéntate, Solano. No nos eches de cabeza a todos. Siéntate, Solano. Siéntate, Solano. Siéntate, Solano. Señorita Ponce de León. No es importante. No puedo ver más. Ay, ¿dampoco no está hermosa la blusa que me compró mi papá? No, no, no. Está padrísima. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que siempre atina tus tallas, primita. No, no, no. Es lo mejor. Mi papá es lo máximo. Sí. Pero oye, vengo para acá. Vas a tener que disculparte como lo hicimos todos. Porque si no, mi tía Francisca te va a dejar sin salir a bailar hasta que tengas 40 años. No. Prima, ¿y qué me importa? Me quedo aquí y aquí bailo y así no le vuelvo a ver la cara a la bruja. Bueno, eso sí está padre. Sí. Pero tengo una idea mejor. ¿Cuál? Si invitas a un galán. Tengo otra idea. El nuevo, por ejemplo. Bueno, tiene finta como de pobre tono o algo así. Pero está bastante cuero. Ay, no, cuirísimo. Pues sí, sí está cuero, pero me alcanzo, ni que fuera mi tipo. Ay, soy yo, es mi tica. Qué mal. Dios, a lo que te voy a dar. Solán. Necesito hablar contigo. Mamá, no tengo ganas de discutir. Cristina. Ay, está bien. Bueno, voy a ir a la cocina y te preparo algo. Dibis, dibis de cenar. ¿Te parece? Gracias, prima. ¿Entonces no vas a cenar con nosotros? No quiero ver al porpillo. Me gustaría saber qué te llevó a denunciar Eusebio Portillo delante de todos los padres. ¿De verdad no lo sabes? Es que estoy harta de tanto abuso, mamá. Todos estamos hartos, nada más que nadie te dice nada. ¿Abuso? Me imagino a qué te refieres. Ya no podemos con la carga de estudio. Y para colmo tú llegas y nos pones otra materia. Pero no podemos ni quejarnos porque tú no nos escuchas. A ti nuestros problemas te valen. No, no me valen. ¿Cómo puedes decir eso si he dedicado mi vida a educarlos? Tienen los mejores profesores. Nos ocupamos de su formación todo el tiempo. ¿Ustedes qué creen que lo saben todo? Pero no es así. Están muy jóvenes. Tienen que confiar en nosotros. Es que ese es el problema. Nos tratan como si fuéramos niños. Mamá, no todo en la vida son tareas y exámenes. Hay un mundo allá afuera y tenemos que salir para enfrentarlo. De acuerdo. Pero para llegar a eso necesitan principios, valores, disciplina, estructura. ¿Y tú crees que lo que nos da por pillo es estructura? Es un idiota. Lo único que hace es tratarnos como cucarachas. Si por mí fuera el tal señor Portillo estaría fuera de esta escuela. Pero tu padre lo mantiene aquí. No te metas con mi papá. Mi papá no tiene la culpa. La única responsable aquí eres tú. Hasta aquí llegamos siempre. Mi hija, tu padre tiene su vida y yo tengo la mía. Y jamás te voy a hablar mal de ella. Me voy. Me están esperando en el comedor. Aprovecha. ¿Así es que no te parece absurdo discutir por todo esto? No. Porque yo necesito hacerte entendida. ¿Quieres decirme el motivo por cuál sol me prefiere a mí? Por favor, no enredes más las cosas. Es lógico que la niña te prefiere a ti. Tú solo la complaces. En cambio yo la tengo que educar e imponerle valores, disciplinas. No lo estás haciendo muy bien porque no te soporta. Tú solamente la consientes. La maleducas. La malchurro la veo maleducada. Al contrario, es una muchachita muy correcta. Gracias a mí. Ah, sí, no, claro. O sea, resulta que tú tienes todo el mérito, ¿no? Ya se te olvidó que tú también le cumples sus caprichos. ¿Yo? Sí, no fuiste tú la que cambió los uniformes del colegio con tal de darle gusto. Porque ella tiene algo de razón. Sí es un colegio tradicional, pero la imagen moderna es importante. Sí, claro. Sí, ese es muy buen pretexto. Pero mira como sea, pregúntale a ella. Vamos a preguntarle. Vamos a ver qué opina. A ver con quién prefieres estar. Ella va a decir que tú eres lo máximo. Eso. Eso es lo único que importa. Tú no eres un aguaísta, mamá. Me voy a por unos drinks. Magdalena Orozco, profesora de historia, especialista en época colonial. Además, es la subdirectora académica y una amiga entrañable. Bienvenidos. Gracias. Conrado Tapia, profesor de geografía. Gerardo Azúñiga, matemáticas, física y química. Mucho gusto. Bienvenido. Y por último, la señorita Carmen Castillo, profesora de biología y anatomía. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pasemos a sentarnos, por favor. Mi hija. Sol no nos va a acompañar. ¿Se siente mal? Augusto, después hablamos de nuestra hija. Don Augusto, ¿hay avances en la investigación del robo de joyas en la mansión de Áñez Pinzón? No puedo dar detalles, profesor Azúñiga. Bueno, yo estoy al pendiente de las noticias, de todas. Las joyas valen muchos millones y el dueño es un reconocido narcotraficante. Esos son dimes y diretes, profesor. Si tuviéramos pruebas de que es narcotraficante, ya estaría encerrado, ¿no le parece? Sí. Yo también escuché algo. Y dicen que el ladrón cometió el robo perfecto. No existe robo perfecto, profesor. Los delincuentes siempre cometen errores y por eso los atrapamos. Pues yo también he escuchado acerca de este tipo y dicen que es un genio. Digo, principalmente por la forma en que él se desenvuelve. Claro que no, se trata de un vulgar raterito. No, trepó un muro, rompió una ventana, abrió una caja fuerte. Caja fuera de lo que no. Pues por lo que yo pude escuchar, fue un trabajo muy profesional. Impecable. Bueno, eso dicen. No creas todo lo que dicen, Valentina. Y ustedes no se preocupen, ya tenemos pistas. Ese ladrón va a caer de un momento a otro. Pues yo no creo que vaya a ser tan fácil atraparlo. Dicen las noticias. Gracias, Sebastián. Bueno, yo he escuchado que él es tan hábil que inclusive siempre deja una firma después de cada robo, haciendo un reto directo a la policía. Creo que camaleón de cerámica es... ¿Qué dije? ¿Algo malo? El dato del camaleón es estrictamente confidencial. Está absolutamente prohibido darlo a conocer ni a la prensa, ni a nadie. ¿Cómo es posible que usted lo conozca? ¿No me va a responder, profesor Jaramillo? ¿Cómo se enteró del camaleón si solo lo sabemos mis colaboradores más cercanos y yo? Ay, Augusto, pero si todo el mundo sabe lo de ese mal dicho. ¿Qué? Lo dijeron en todos los noticieros y en más de un canal. No puede ser. Estoy harto de las filtraciones de información. Ahora mismo me abren una línea de investigación. Voy a descubrir quién es el imbécil que está divulgando los expedientes. ¡Andando! Pues salud, salud por esta maravillosa bienvenida. Salud. 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 No quieres defender lo indefendible, Augusto. Tú sabes perfectamente que Eusebio Portillo es un animal y no puede seguir trabajando aquí. ¡Despídelo ya! Por favor, querida, no seas tan intransigente. A mí me parece que Eusebio manejó el problema de forma brillante. No, solo tendría que escuchar esto. A lo mejor así se da cuenta que su padre no es el ser perfecto e inmaculado que ella cree. Claro que lo soy. Sí, lástima que yo me di cuenta demasiado tarde de la clase de hombre que eres. Y yo también me di cuenta demasiado tarde de que eres una mujer excepcional. De otro modo, jamás me habría divorciado de ti. Y en ese caso ahorita no tendrías tantos problemas con nuestra hija. Te aprovechas de la situación porque sabes perfectamente que nunca pondría sol en tu contra. ¿Te digo? Me casé con una excelente mujer. Y yo te repito que eres un cínico. Mira, mejor asume tus responsabilidades con tu hija en lugar de hacerte el santo frente a ella y dejarme a mí como la villana del cuento. Como siempre has hecho. Si supieras todo lo que te quiero, no me reclamarías tanto. Dios. Dios. ¿Qué haces aquí a estas horas? Estoy esperando a que Portillo cumpla con su castigo. Después de todo, tienes razón. Lo del muchacho desmayado pudo ser peligroso para la reputación del colegio. Para tu reputación, caras, asesor. Ya me contó Magdalena que todo pasó mientras les presumías tu excelencia educativa a unos diputados y sanadores. Pero, ¿qué tiene de malo que yo tenga aspiraciones políticas, Francisco? Lo que tiene de malo es que uses el colegio como trampolín. ¿Por qué siempre terminas atacándome? En verdad necesitas que yo te lo diga. Ay, no sé qué veces me he propasado. Sí, está bien. Pero últimamente me portó bien. Ay, como sea. Discúlpame. Francisca, necesito pedirte algo por nuestra hija. Bueno, ya, déjate de rodillas y dime de una vez qué quieres. He pensado bien en lo que me dijiste sobre la educación de Sol. Y con lo que pasó hoy en el colegio, bueno, pues sería buena idea que tú y yo nos llevemos mejor. Que hagamos las paces. ¿De verdad crees que eso le ayudaría a Sol? Sí, pues ¿por qué no? Bueno, es verdad que estamos separados desde hace dos años. Pero eso no impide que empecemos a tener una relación civilizada. Sol necesita un hogar estable. ¿Relación civilizada contigo? Sí. Contigo que eres egoísta e incapaz de pensar un solo minuto en las necesidades de otra persona. Yo siempre pienso en mi hija. Me preocupo por Sol. Sí, bendito sea Dios. Por Sol y por nadie más. ¿Te has puesto a pensar en el daño? ¿Oíste? A ver, en afuera. Está raro. ¿En serio? Don Augusto. Fui al sótano porque usted me lo pidió, señor. Porque usted me lo pidió. Estás borracho, hombre. Eso va contra el reglamento, señor. Estás loco. Si Francisca te ve así, te corran patadas. ¿Cuántas copas te tomaste, infeliz? No, suena. Nada más ni una. Ella. Una botella. Amo a mi hija. Esa es la prueba que no soy el monstruo. ¿Qué dices? Augusto, hasta los animales más sanguinarios quieren a sus crías. No puedo confiar en ti. Es algo que he aprendido en todos estos años. Mira, hoy por hoy no te estoy pidiendo que nos casemos otra vez. No, y se te ocurre hacerlo porque te voy a mandar al diálogo. ¡Al demonio, al demonio! ¡Ya lo sé! Pero mira, vamos a darle tiempo al tiempo. Por ahora solo te propongo que hagamos algo para mejorar las cosas entre nosotros. ¿Algo? Por el bien de mí. Bueno, de nuestra hija. ¿Hacer algo? Haz algo tú por una vez en la vida. Sé honesto. Demuestra hechos concretos. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Ay, no, ya. ¡Ay, no, ya, por favor! ¡No me manches, amor! ¡No quiero morir, Cristina! ¡No me manches! ¿Qué estás haciendo aquí, Cristina? Nada. Nada importante. ¿Cómo nada? Bueno, lo que pasa es que, en realidad, estoy buscando a Sol. ¿No está en su cuarto? No, ni en la sala, ni en el patio, ni en la cocina. ¡Ya, ya, ya, por favor! ¿Le marcaste el celular? Sí. ¿Eh? Le dejé cinco mensajes de texto. Catorce hablados, quince. Bueno, ya no me acuerdo, pero ni uno me contestó. Se fue de la casa, Francisca. Mira, Francisca, quiero ser cortés, atento contigo, pero no me dejas. Bueno, lo importante ahorita es encontrar a Solange. Pues si lo deberías de saber tú, eres su madre, vive contigo, ¿no? Se me ocurrió algo. ¿Qué cosa? Digo, puede ser que... No, no, no. ¿Y si nosotros vamos? ¡Cristina! ¡Ya, dilo, Cristina! Es que sería una gran irresponsabilidad ir a ese lugar sola y de noche. Ay, no nos espantes, por favor. ¿De qué lugar estás hablando? Dinos ya. Bueno, pudo haber ido... No, 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 nada que ver, no puedo estar en ese lugar. ¿De qué lugar estás hablando, Cristina? Bueno, en Cuyacán. Bueno, es que es una cantina. Se llama El Vesubio. Luego los chavos van ahí a tomar alcohol y ni les preguntan la edad. Y luego se ponen borrallos y arman peleas. Ay, Dios mío. Pero Sol no está tan loca para ir a ese lugar. Ay, no, otra vez Sol se fue a chelear. A mí no me anden con rodeos. Quiero saber qué está pasando. Ahora sí quieres saber, ¿verdad? ¿Cuántas veces te he insistido en hablar del tema y nunca tienes... Pues sí, pero siempre que hablamos de mi hija terminas exagerando. ¿Tú soy la exagerada de ella? ¿Sí le crees? Pues, ¿tú crees que me gustó que dijera que otra vez se fue a chelear? Yo también estoy preocupada. Tengo varias veces que he visto llegar a... ¡Va a estar al chanclas! ¡Va a estar al chanclas! Yo estoy de testigo. ¿Y lo has hablado con la niña, Francisca? Claro que sí, lo he intentado, pero igual que a ti me... ¡Devade! ¡Sol! ¡Saga de la camioneta! ¡Papá! No puedo creer que hayas sido capaz de haber hecho esa locura. ¿Fuiste al Vesubio? Mi papá ya me regañó suficiente y me regañó más por los chismes que ustedes dos le inventaron. ¡No contamos ningún chisme! Y a mí me respetas. Fue muy peligroso lo que hiciste, Solange. ¡Peligrosísimo! Tú cállate ya. ¿Y tú? Ya me imaginó el regaño que le diste a Sol. Seguro le aplaudiste a sus majaderías. Sol ya sabe lo que pienso acerca de lo que hizo. Fue muy peligroso. Sí, papá, perdóname. Pero no es ni la primera ni la última vez que voy a ir a ese lugar. ¿La oyes? Y además de todo nos desafía. No es ningún desafío, es la verdad. La verdad es que mereces un castigo. ¡Eso me encargo yo! ¿Qué pretendes? ¿Quedar como el bueno del cuento otra vez? Seguro le vas a poner un castigo con el que ella no va a aprender nada. ¿Y qué debería de aprender, tía? ¡Ay, Cristina! Y de tu castigo me hago cargo yo. ¿Y cómo me vas a castigar? Eso ya lo vamos a ver mañana.